Seguimos por acá conociendo un poco más de historias para este encuentro deportivo Copa América en su edición 48. Como ven acá tenemos unas pancartas bastante alusivas. Vamos a conocer un poco de la historia. Mi nombre es Tuquiel, soy de Chicago. Estábamos viendo la pancarta que está allá al fondo. ¿Usted me puede comentar qué representa cada una de las imágenes que está ahí en la pancarta? Por supuesto, sí. Tiene seis como estandartes de la cultura popular argentina. Vamos a conocer un poco la historia. En este caso empezamos con el Indio Solari. Es un estandarte del rock nacional. Es el cantante de Los Redonditos de Ricota. Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Y nada, tenemos gente muy fanática. Por ejemplo, Marco Jaquetá, que es el otro fundador del Club Argento, que es muy fanático de él. Después tenemos al Loco Charlie, que también lo tenemos acá cuando se estaba tirando de la pileta del noveno piso. El decimos primero, no me acuerdo cuándo. Pero se tiró la pileta de una altura que no se recomienda. Pero son cosas que hace Charlie. Después el más grande, el más grande, el Diegote, no podía faltar. Y como no puede faltar el Diegote, tampoco puede faltar el otro dueño del fútbol, Messi. Otro campeón. Otro campeón. Bueno, nosotros, como les decía, somos del Club Argento Chicago. Es un club que estamos armando ya hace cinco años. Del plano futbolístico pasamos a otro grande, un plano musical. Volvemos a la música. Cuéntenme, ¿quién? Para los amigos que no conocen semejante personaje, ¿quién es él? Leo Mattioli, es el León Santafecino, la cumbia santafecina. Ya que estamos, un saludo a toda la gente de Santa Fe. Aguante Santa Fe, tienen los mejores cumbieros. Y bueno, él es como un estandarte para mí, fue el que elegí yo. Ese es uno de los cantantes míos favoritos, que a veces le rindo tributo. Y bueno, y por último, pero no menos importante, el Flaco Espineta. Estamos re contentos porque también él es otro estandarte del rock nacional. Los que no lo conocen, por favor, googleenlo, escuchen la música, porque la verdad que cada uno de ellos tiene algo para darles. Y nada, que pasen un buen momento, que disfruten, porque esto es una cosa que no le pasa a todos, es un privilegio para los que estamos acá. Estamos para Fiebre del Fútbol en Costa Rica. Ahí está, un saludo grande para todos los ticos, en especial para Eric, que es un hermano del alma. Aguante los ticos.